Uh, 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 yeah Todos juntos vamos ya a bailar con este compás Para el frente y para atrás hacia abajo y a volar En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad Cuando flores se descansa, comienza la danza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, derecha Un, dos, un, dos, tres, menea Un, dos, un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, amo Un, dos, tres, izquierda Un, dos, dos, tres, menea Un, dos, tres, bam, bam Y ahora que sabes bailar, anímate a conquistar Todo el mundo es para vos, es tu hora de soñar En la calle, en la oficina, en un bar en cada esquina Cuando flores se descansa, comienza la danza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, hey, derecha Un, dos, tres, menea Un, dos, un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, uh, a con Un, dos, tres, izquierda Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, bam, bam Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, la, la, la